Alumnos de cuatro colegios de Alcorcón han participado en el acto homenaje organizado por el Ayuntamiento con motivo del aniversario de la Constitución Española. En total han intervenido 24 niños de entre 10 y 11 años, los cuales han leído los principales artículos de la Constitución durante el acto presidido por el alcalde David Pérez. En la primera parte del acto se ha llevado a cabo un turno de preguntas sobre la Constitución, realizadas por los alumnos asistentes. A continuación se ha procedido a la lectura de los artículos más representativos. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. El alcalde ha elegido para esta ocasión el artículo 47, en el que se reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada, promoviendo los poderes públicos, las condiciones y las normas necesarias. Porque la Constitución es lo que nos une a todos. Es decir, la Constitución no es una cosa ni de un partido político o de otro. Significa democracia, significa igualdad, significa libertad, significa justicia y significa consenso. He elegido el artículo de la vivienda precisamente porque me parece un artículo muy importante en este momento. Lo bonito de la Constitución es que lo que dice es eso, que los que mandan no son ni los poderosos, ni son los intereses empresariales, ni son los bancos, ni son la... no son nadie, son los vecinos, los ciudadanos. David Pérez finalizó el acto dando las gracias a los asistentes. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Así que yo termino diciendo ¡Viva la Constitución y viva España! Gracias.